bienvenidos y bienvenidas al estudio del vamos a vamos a quitar esto estamos aquí en el bed midrash baruch muy bien vamos a estudiar hoy en la página 80 en este eref shabbat kodesh seguimos en el octavo capítulo de masaje de gitín página 80 quiere decir que nos quedan 10 días como dijimos esta mañana para terminar con la masaje esta mishnah va a traer las leyes acerca de un get que fue escrito mal y la mujer después se volvió a casar y etcétera y algunas leyes que tienen que ver con el yibum y la halitza nos dice así la mishnah los sabios decretaron que en el get nosotros hoy en día cuando se escribe un get o cualquier otro documento se escribe la fecha de desde la creación del mundo por ejemplo en la que tú vas escribe 5.783 años desde la creación del mundo igual se escribe en el get en aquella época los sabios fijaron que hay que escribir que había que escribir en el get la fecha con respecto al reinado al cual estábamos sometido para qué para buscar la paz con esos otros gobiernos entonces nos dice así si la persona estaba en babel y escribió en la fecha respecto sobre con respecto a un reinado que no es un buen reinado vamos a ver que después se va a referir nos va a explicar la que es el reinado de roma o si escribió con respecto al reinado de los medeos o con respecto de los griegos o si escribió tantos años desde la construcción del bet amigdash o tantos años lejurban abay desde que se destruyó el bet amigdash o otro caso el sofer estaba en el momento que escribió en el este y él escribió que estaba en el oeste o al revés o si estaba en el oeste y escribió que estaba en el este ahora la mujer con este get que recibió que está mal escrito se divorció se casó con otro hombre y ahora se dieron cuenta de que estaba mal escrito el get tiene que divorciarse del primero y del segundo y necesita nuevamente un get del primero y del segundo y esta mujer no tiene lo que tú va ni que tú va ni frutos de sus bienes ni tiene la obligación de alimentarla ni recupera las prendas aunque estén usadas que trajo al matrimonio lo alzébe lo alzé ni de un marido ni del otro y si tomó alguna de estas cosas las prendas o el dinero etcétera tiene que devolvérselo y el hijo que tuvo ese hijo es bastardo si nació del segundo o del primero y si llega a morir y el marido era cohen o uno o el otro no se impurifican por ella ni uno ni el otro tienen el mérito o lo que normalmente pueden obtener de su esposa ni en lo que ella encuentra ni en lo que ella trabaja velo vea farad ni pueden anularle las promesas y nos dice incluso la mishnah haytá bat israel si era una mujer que no era cohenet ni fselet mina queuna queda prohibida para casarse con un cohen porque se considera que al estar con otro hombre estuvo con otro hombre de una forma que se llama znut porque estaba casada todavía el get que recibió no era válido si era bat levi si era la hija de un levi está invalidada para poder tomar el maacer que se le da al levi si era bat kohen si era hija de un kohen ya no puede comer terumah y ni los herederos de un marido ni los herederos del otro heredan la que tú vas y mueren los maridos y si murieron los maridos es decir murió el marido los dos y no tuvo hijos con ninguno o murió uno o murió el otro vamos a decir mejor así no tiene los hermanos no le hacen sino que si le hacen tanto el uno como el otro ahora explica la mishnah otros casos el sofer cambió el nombre de él o de ella en el texto del get el nombre de la ciudad de donde es él o el nombre de la ciudad donde es ella tiene que divorciarse de los dos maridos del primero porque este get no funcionó y del segundo y todo lo que vimos antes todas estas cosas que dijimos que no le corresponde no le corresponde esto y lo otro también se aplica en este caso otro caso dice muy bien entonces cuál es este caso nosotros estudiamos el masaje llevamos que cuando hay una circunstancia en la cual un hombre se casa con una mujer y esta mujer es como es perdón la hija de su hermano su sobrina este hombre se casa ahora con otra mujer bien esa mujer se llama la tsara ahora muere el hombre que se casó con la hija y con la hija del hermano y con la tsara con la otra mujer el hermano tiene que hacer yibum pero no le puede hacer yibum a su hija porque es una relación prohibida entonces automáticamente la tsara la otra mujer también queda libre del yibum ahora qué pasó si ocurrió así y de repente se dieron cuenta de que la primera mujer es decir la hija del hermano era ilonit era estéril qué quiere decir que el primer casamiento que este hombre tuvo nunca fue un casamiento válido entonces la segunda mujer la que era la tsara no estaba libre de yibum tendría que haberle hecho yibum entonces y la mujer esta tsara se casó con otro hombre de mientas tiene que divorciarse de los dos y todo lo que dijimos sobre estos casos de mujeres así que tuvieron un get mal hecho se aplican también a ella último caso de la mishnah el sofer le escribió el get para el hombre el sofer escribe el get y se lo da al marido para que el marido se lo dé a la mujer y le escribió el recibo de la ketubah a la mujer es decir para que cuando la mujer reciba la ketubah le dé el recibo al marido y ahora cogió el sofer se equivocó le dio el recibo al hombre y el get a la mujer entonces se equivocó y se equivocó le dio el get al hombre a la mujer y el recibo al hombre ahora que es lo que hacen normalmente bueno ya recibí el get la mujer recibió el recibo se quieren divorciar el marido le da el get a la mujer la mujer le da el recibo al hombre se los intercambiaron y cada uno se fue para su casa le hartzman después de un tiempo haré al get yo te mi yadai de repente que se dieron cuenta que el hombre viene saca y dice este es el recibo de la ketubah y ve lo que pone y dice yo te divorcio con este get y dice wow esto no es el recibo esto es el get la mujer saca el recibo y lo lee y dice perdón saque el get y lo lee y dice wow esto es el recibo de la ketubah no es el get entonces se dieron cuenta que lo habían intercambiado mal le hartzman hare get yotse miyada ish beshovar miyada isha y entre medias pues la mujer rehizo su vida etc si tetse mizeu mize vejola de la jima elu va esta mujer tiene que divorciarse del nuevo marido del antiguo nuevamente y todo lo que dijimos antes también se aplica a ella también el azar omer rabi el azar dice im lealtar si se dieron cuenta inmediatamente yatza el get vale ven ze get perdón en ze get perdón yatza get miyada bal ve ebin shelo keresha en ze get entonces hay que hacer otro get repetimos si fue inmediatamente entonces el get salió y el marido le tiene que hacer otro get y si fue después de mucho tiempo yatza salió el get de manos del marido y entendió que no la divorció are ze get ese get es válido es decir no se le crea el primero para hacer perder los méritos al segundo marido es decir que si después de que pasó mucho tiempo viene la mujer y dice uy se equivocaron me equivoqué con mi marido en lugar de tener el recibo de la que tú vas tengo el get le vamos a decir no te creemos porque porque a lo mejor ella ahora lo que quiere es divorciarse o salir del 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 segundo marido se confabuló con el primer marido dijo oye vamos a intercambiarlo yo voy a decir que recibí lo otro no le quitamos el mérito al segundo por causa del primero muy bien todo esto era la mishnah que nos dice la gemara dice que es una que es un reinado que no es bueno que no es adecuado dijimos es el reinado de los romanos el imperio romano porque porque se le llama así es decir no tienen ni escritura propia ni lenguaje propio todo lo copiaron es decir la escritura si las letras no son letras romanas lo tomaron de otra civilización y el lenguaje adaptaron palabras de otra civilización no es un lenguaje no es un lenguaje propio es decir fue una evolución del griego a lo mejor bien Amar Ula dijo Ula mi penemático taquinú entonces ahora le pregunto ahora Ula porque establecieron que los jajamim describir la fecha con respecto al reinado malhut be gitín es decir poner el reino en los gitín para conseguir apaciguarnos y estar en paz con el reino espera me estás diciendo que si te equivocaste y pusiste el reino que no corresponde y vas a hacer que el gitno sea válido y que los hijos sean mamzerim solamente para llevarte bien con el gobierno responde la camarada y dice in si y así rabí meir le taame rabí meir enseña según su punto de vista de amar rabam nuna mishmede Ula dijo rabam nuna en nombre de Ula omer ayer rabí meir así decía rabí meir todo el que cambia el texto de cómo fue establecido por los sabios para los gitín para las actas de divorcio los hijos salen mamzerim es decir cuando se vuelve a casar la mujer muy bien que más vimos en la mishnah es decir que si escribió estaba en Babel y escribió en tantos años del reinado de los griegos explica la llamada y es necesario ya dijiste que si puso un loguenet puso otro reinado y entendimos dice porque si solamente me hubiese dicho malhut que solamente un reinado que no es el adecuado que es Roma mishum de milca es decir el malhut de Roma estaba vigente mientras había judíos en Babel pero estamos o sea todo esto es después de la destrucción de Betamigdash la mishnah entonces ¿qué va a pasar? ahí Roma es la contrincante o la rival por así decirlo de Babel entonces el rey de Babel se va a sentir mal por decir fíjate los judíos que escriben las fechas con respecto a los romanos entonces no vas a conseguir lo que querías que era paz igual al rey pero si pones Yabán que ya lo conquistaron ya desapareció o pones Maday que ya desapareció entonces al rey le va a dar igual Abel Malhut Maday y Malhut Yabán pero el reinado de Maday y el reinado de Yabán de Grecia lo que ya fue ya fue veía y si solamente me hubiese enseñado Maday y Malhut Yabán es decir ok me estás diciendo que está de más pues solamente enseña Yabán y Maday porque de todas formas estos sí que fueron imperios y el rey de la tierra y el rey del lugar no se va a a molestar por ello Abal Levinian Abay pero si hubiese escrito desde que se construyó el Betamigdash entonces ¿qué hubiese dicho? Share Kebar Neher Ababay puesto que ya se destruyó el Betamigdash Umay de Jabah lo que ya fue fue entonces al rey no le importa si hubiese escrito Maday y Yabán solamente yo que podría haber pensado que el rey ¿por qué no queremos que ponga eso? porque el rey se va a enfadar estoy en en Babel y vas a escribir del reinado de los griegos y yo qué yo soy ahora el que manda aquí entonces ahí va a decir no estoy de acuerdo no va a haber paz pero si escribo desde que se construyó el Betamigdash ¿qué va a decir el rey? bueno se construyó y ya se destruyó ok no me importa Umay de Jabah veyash meina y si nos hubieses enseñado Levinyan Abay desde que se construyó el Betamigdash de hambre que madekere Shebahayinu es decir ahí el rey a lo mejor sí se puede enfadar ¿por qué? porque en lugar de darnos una alabanza a nosotros le está hablando del Betamigdash Abah Lejurban pero si fue desde que se destruyó el Betamigdash de Zaharahu que es algo que nos aflige Emailo ahí el rey le va a dar igual al contrario va a decir fíjate quién destruyó el Betamigdash los babilonios estamos muy contentos por lo tanto hay que enseñar todos estos casos él estaba en el este y escribió que estaba en el oeste man quién estaba en el este y quién estaba en el oeste y le más si me vas a decir que es el marido va al es decir es lo mismo que si cambió el nombre de él o el nombre de ella o el nombre de su ciudad o el nombre de la ciudad de ella no puede ser que estemos hablando del marido el alaba sofer entonces estamos hablando del sofer de la escriba de amar lehu rab lesafre así le dijo rab a todos sus sofrím que estudiaban con él dejé en amar lehu rabuna lesafraye y también le dijo rabuna sus sofrím ki yadbitu beshile ketobu beshile cuando estéis en la ciudad de Chile escribir que fue escrito en Chile veafalgab de mimsaran lehu mile bejine a pesar de que os dijeron os dieron la orden de escribir el get cuando estaba y cuando estéis sentados en Chile que escribir que fue escrito el get en Chile afalgab de mimsaran lehu mile beshile a pesar de que os dieron la orden de escribir el get cuando estaba y en Chile amar rabiudá amar shmuel dijo rabiudá el nombre de shmuel esto que estamos estudiando en la mishnah que el que shakotev miñán shenot malhut aheret a get pasul esto que si escribió el número de años de otro reino el get no es válido son acaso perdón son las palabras de rabiudá no es una pregunta es una afirmación pero los sabios que dicen es decir no hace falta que escriba sobre el rey o el emperador incluso si escribió sobre el santer de la ciudad quien es el santer el anciano más respetado de la ciudad esta mujer queda divorciada ahora nos cuenta la llamada un get fue escrito contando los años de una persona que se llamaba Bashkar que era el siervo del rey como una especie de un representante un representante del rey le mandó a preguntar si está escrito de esta manera cuál es la ley le mandó a decir de esta forma incluso rabi Meir está de acuerdo que el get es válido cuál es el motivo porque a fin de cuentas esta persona es un representante del rey y entonces está hablando del mismo reinado entonces qué diferencia hay con lo que vimos con el santer de la ir con la persona el viejo respetado de la ciudad que Rabi Meir dijo que es pasul y aquí está diciendo que es válido ahí cuando dice el santer la persona importante de la ciudad el anciano pero que no representa al gobierno ahí es un desprezo para el gobierno ajá pero aquí aquí a fin de cuentas como es un representante del gobierno es una alabanza para el gobierno Amar Rabi Abba Amar Rabuna Amar Rab dijo Rabi Abba que dijo Rabuna en nombre de Rab esto que estudiamos en nuestra Mishnah que el que escribe los años de otro reino el get no es válido Libre Rabi Meir son las palabras de Rabi Meir Abar Jajamim Omerim pero los sabios que dicen Hablat Kasher que los niños que nacen si se casó son Kasher son válidos Omodim Jajamim le Rabi Meir y están de acuerdo los sabios que si el sofer cambió el nombre de él o el de ella o el de la ciudad de él o el de la ciudad de ella que el bebé que nazca cuando esta mujer se vuelve a casar es un mamzer porque es una mujer casada el get no sirvió Amar Rabashi dijo Rabashi nosotros también estudiamos en una veraita si cambió su nombre el nombre de ella el nombre de su ciudad o el nombre de la ciudad de ella tiene que divorciarse de los dos y todo lo que se le aplica a las otras mujeres que vimos lo que no tenía derecho también se aplica aquí es lo que hemos visto en nuestra Mishnah entonces ¿quién es el sabio que enseñó esto? entonces ¿qué vamos a decir? pero que los sabios permiten porque si no no lo traería lo traería como una discusión ¿por qué? escribió la Mishnah un párrafo por sí mismo es decir vimos entre todos los casos y dijo si cambió el nombre de ella todo eso se llama una baba un párrafo entonces Shumamina que aprendemos de aquí es la opinión de Rabbanan o Shumamina efectivamente esa es la opinión de Rabbanan y entonces entendemos Shemodim Rabbanan que los sabios están de acuerdo con Pevimeir que si cambió el nombre de él o el nombre de ella a la ciudad de ella el get espasú muy bien vamos a entrar con la última parte de la Mishnah que es todo lo que dijimos sobre la Yevamá dice así con la Arayot todas las relaciones prohibidas que dijimos en Maseje Terubín que las Tzarot las segundas mujeres están permitidas ahí que dijimos que si de repente se encontró que la primera mujer que era la mujer prohibida por Arayot se encontró que era estéril la Tzarot automáticamente ahora tenían que haberle hecho Yibum y entonces los sabios lo que hacen es multar por el hecho de que no es pero para ver que realmente se podía casar explica la Gemara dice Nisú si se casó la Tzarot con otros In ahí está prohibida a ver Dafka Nisú a Tzarot la Jerín únicamente si se casaron la Tzarot con otros In están prohibidas que le hagan Yibum con el hermano del marido primero porque sospechamos que todo el mundo va a pensar que el hermano le hizo antes de que se casó y ahora vuelve a casarse con ella y está transgrediendo una prohibición de la hermana de la esposa de su hermano pero Zinú pero si esa Tzarah esa segunda mujer solamente tuvo relaciones con hombres sin estar casada ahí no le impudieron que le haga Yibum ahora digamos que esto es una oposición a lo que dijimos antes de Rav Amnuna sobre Rav Amnuna que dijo una mujer que está esperando que le hagan Yibum que tuvo una relación con otro hombre que no es el Yabam está prohibido ahora está prohibida para el Yabam ya no le puede hacer Yibum la que más rechaza dice lo es decir si se casaron o si tuvieron relaciones con otros hombres y por qué la Mishnah enseñó solamente el caso de que se casaron nos enseña lo que es lo adecuado la Mishnah te va a inducir a que la mujer tenga relaciones extramaritales o relaciones libres con otros hombres entonces por eso solamente enseñó si se casaron por eso Lishnah Mealia Nakar Vika Gambre quienes dicen Nisú porque dice que se casaron y también es lo mismo para el caso en el cual tuvo una relación libre que es lo que viene a reforzar esto viene a reforzar la opinión de Rabam Nuna una mujer que está esperando que le haga Yibum que tuvo una relación libre está prohibida que se le haga Yibum la Gemara no puedes traer una prueba de la Mishnah para Rabam Nuna Nisú cuando dice se casó esa Tzara Bedavka estamos hablando justamente que es lo que ocurrió Nishum no vayan a decir que la divorció y se volvió y se volvió a casar con ella y después se casó con otro muy bien que más vimos en la Mishnah dice el que se casó con su Yibamá y ahora viene la Tzara y se casó con otro ya está ya no le va a hacer Yibum ya quedó libre y de repente se dio en cuenta que la primera mujer la que le hicieron Yibum era Ilonit era estéril entonces la Tzara tiene que salir de uno y del otro y en realidad no necesitamos este caso porque si nos hubiesen enseñado solamente la primera ley ¿por qué vamos a decir que tendría que volver? porque no se cumplió con la Mishnah del Yibum pero aquí donde el Yabam sí hizo Yibum a una mujer después dio que esa mujer era estéril pero el Yabam sí hizo Yibum y la Tzara quedó libre ¿es malo? entonces voy a decir que no en el signo de este caso es decir ¿por qué? ¿por qué voy a decir que tiene que salir la mujer? porque todavía el marido tiene que hacer Yibum o el hermano tiene que hacer Yibum a Balatán pero ahí de los Rami a Kameh que no hubo Yibum es malo voy a decir que no por lo tanto Tzrija necesito enseñar los dos casos por último nos trae el último párrafo de la Mishnah la Seifa nos dijo acerca del Sofer es decir intercambió le dio el Get a la mujer y el recibo al hombre y después el hombre le dio a la mujer el papel que tenía que era el recibo y la mujer le dio al hombre lo que tenía que era el Get y de repente ups nadie tiene lo que tenía que tener que si se dan cuenta inmediatamente entonces no vale hay que hacer nuevamente un Get y se tienen que divorciar y si es después de mucho tiempo no la vamos a creer ¿por qué? porque no queremos dar crédito que a lo mejor quiere engañar para liberarse del segundo marido el Girame ¿cómo es esto? ¿cuánto es Lealter? inmediatamente ¿y cuánto es después de un tiempo? dice así mientras estén sentados ocupándose del divorcio es decir es el tema en el cual están pensando todo el rato eso se llama inmediatamente ya se levantaron y ya se fueron y cada uno empezó a hacer su vida cada uno piensa en otras cosas eso se llama después de que ya pasó el tiempo eso se llama inmediatamente pero si ya se casó la mujer nuevamente eso ya es después de que pasó el tiempo pregunta entonces la Gemara estudiamos en la Mishná si es después de un tiempo que salió el Get de manos del marido ahí dijimos que no se le va a dar cuenta porque para no darle el mérito al primero con respecto al segundo si es según la opinión de Rabada yo entiendo eso es lo que fue enseñado por eso dice que el segundo porque ya se casó tiene un segundo marido Rabada que dijo una vez que se casó el Alishmuel pero para el Shmuel que quiere decir que va a salir de segundo Maishení cuál es el segundo dice la Gemara la intención de Mishná cuando escribió el segundo es decir que ya puede ya casarse con un segundo marido que no se confía en él para hacer perder los méritos que podría llegar a casarse con otro con otro hombre hasta aquí llega entonces el Daf de hoy que tengamos un excelente Shabbat y nos encontraremos al comienzo de la próxima semana para seguir con nuestro estudio las últimas páginas de este tratado de Giti Shabbat Shalom y Mevorach Kizku Veim Su